Durante el periodo comprendido entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, que incluye el sábado, día festivo de ámbito nacional, se prevé un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, motivado por la coincidencia en estos días de desplazamientos de salida-retorno por cambio de quincena en el mes de agosto y desplazamiento de salida o retorno por fin de semana hacia poblaciones de litoral y playas, así como a zonas de montaña y segunda residencia, por corresponder este periodo a días de descanso y ocio de fin de semana dentro del mes vacacional de agosto. Este año el coronavirus está condicionando la vida de los ciudadanos y está teniendo un reflejo directo en la movilidad. En la primera semana del mes de agosto, los desplazamientos de largo recorrido se redujeron en Andalucía un 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta disminución fue mayor durante el fin de semana, donde el tráfico llegó a defender un 13%. También, en estas fechas, se incrementan los viajes de corta distancia para efectuar el desplazamiento a poblaciones tanto por la red de carreteras principal como por la secundaria. En este sentido, se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias. Por ser fin de semana, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad por parte de las fuerzas de vigilancia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Por todo esto, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial 15 de agosto 2020, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se van a producir durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en las que se prevén desplazamientos masivos de vehículos y velando por su seguridad vial.